de la Cámara de Diputados El vocalista de la banda Cuicillos, Francisco Ernesto Ruiz Martínez, fue asesinado a balazos en Guadalajara, Jalisco. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la edición Noche de la Ciudad y el Mundo. Yo soy Nacho Lozano y estamos juntos en el 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Déjeme contarle lo que sucedió el día de hoy. La Organización de Naciones Unidas celebró la aprobación de la Ley General sobre Desaparición de Personas por parte del Congreso de la Unión. Pidió a las autoridades proveer los recursos necesarios para garantizar su implementación. Asesinaron a cinco integrantes de una familia en Tultepec, en el Estado de México. Se trata de un matrimonio y sus tres hijos, cuyos cuerpos fueron hallados, cubiertos con cobijas y bolsas de plástico. El vocalista de la banda Cuicillos, Francisco Ernesto Ruiz Martínez, fue asesinado a balazos en Guadalajara, Jalisco. La agresión ocurrió en su domicilio, cerca del cruce con Monte Olivete. Autoridades judiciales de la capital revelaron que Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Callagua, fundador del cártel La Unión de Tepito, presuntamente dirigía la red de distribución de droga en el reclusorio norte, tal como se lo comentamos ayer. Aquí, en este informativo. Miguel Ángel Llunes, el gobernador de Veracruz, informó que han recuperado propiedades y 722 millones de pesos en efectivo, producto de desvíos de Javier Duarte y sus cómplices. En empate, terminó la votación en la sección instructora de la Cámara de Diputados para desaforar a Tarek Abdalá. No lo quieren desaforarlo, siguen protegiendo a él y Alberto Silva, ambos exfuncionarios del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Ahora, ambos casos serán sometidos a consideración de la mesa directiva para su posible votación ante el Pleno. El PRI y el PAN se volvieron a enfrentar en la Cámara de Diputados. Los priistas propusieron una comisión especial que investigue el posible enriquecimiento ilícito del dirigente panista Ricardo Anaya. Sin embargo, los diputados de la Biazul respondieron que aceptan la propuesta, pero pidieron que la investigación se amplíe a indagar las concesiones de taxi del presidente del PRI, Enrique Ochoa, y la forma en que la familia presidencial compró la llamada Casa Blanca, refiriéndose a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Margarita Zavala se registró ante el INE como aspirante independiente a la presidencia de la República, ahora tendrá que recolectar cientos de miles de firmas para luego obtener la candidatura oficialmente. Mientras que la vida democrática se ha deformado para que las decisiones queden en manos de uno o de unas cuantas personas, yo elijo ponerme en manos de los ciudadanos. Sí, hoy me pongo en manos de los ciudadanos, de las mujeres que se abren paso, de los jóvenes a quien invito a ver qué podemos darle a México. José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, informó al Senado que hasta el momento se han erogado más de 2 mil millones de pesos del fondo de contingencia del Fonden para atender las afectaciones por los terremotos del mes pasado. Por cierto, Meade reveló ante el Pleno del Senado que en las elecciones presidenciales pasadas, cuando era funcionario del gobierno calderonista, del gobierno de Felipe Peña, perdón, de Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, Meade votó a favor de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, a pesar de que en ese entonces, insisto, trabajaba en el gabinete de un presidente panista. El gobierno capitalino confirmó que cerca de 500 establecimientos de la Ciudad de México resultaron afectados por los sismos de septiembre pasado. En la visita del primer ministro de Canadá a México, Justin Trudeau, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ambas naciones atraviesan por uno de sus mejores momentos en la relación bilateral. Por lo menos eso tuiteó el presidente y dice que ambos luchan por alcanzar una meta compartida, es decir, hacer de Norteamérica la región más próspera y competitiva del mundo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inició sus actividades en México con una visita al altar a la patria en el bosque de Chapultepec. Luego se fue a la Cruz Roja de Polanco, mire, ayudó a empacar ayuda para los damnificados por los terremotos y también se reunió con representantes de varias organizaciones de la sociedad civil. Ya estaremos platicando con Regina Tamez, es la directora de la Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción elegida, JIREP, que se reunió con el ministro canadiense. Miles de personas marcharon en Barcelona para reivindicar la unidad de España y mostrar su rechazo a la independencia de Cataluña. Y ahora vamos a los detalles. La ley general en materia de desaparición forzada de personas en la Cámara de Diputados al fin vio la luz. Esto después de dos años de negociación y debates. Se emitieron 361 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, diputado presidente. Aprobados los artículos reservados con 361 votos y quedan en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular. De esta forma, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley general en materia de desaparición forzada de personas, la cual contempla una pena de entre 40 a 60 años de cárcel para quien incurra en este delito. Asimismo, esta nueva ley establece crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano y Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sobre las penas que se impondrán por este delito, se estipula que serán de 40 a 60 años de prisión y de 10.000 a 20.000 días de multa. En caso de que el responsable sea un servidor público, se le destituirá e inhabilitará para desempeñar cualquier cargo o empleo por hasta dos veces el mismo tiempo de sentencia. El dictamen aprobado ya fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor será 60 días después. En la Ciudad y el Mundo, Alejandro Alfaro. Voy a regresar con la reacción de la Organización de Naciones Unidas sobre esta ley de desaparición forzada aprobada en el Congreso de la Unión, pero hago un paréntesis para ir de inmediato con la conferencia de prensa que están dando un mensaje conjunto el presidente Peña Nieto y el ministro canadiense Justin Trudeau. Y creo que eso ha permitido dos cosas. Primero, que haya una mayor conciencia en favor de la protección civil, una mayor conciencia ciudadana, que está mejor preparada, que conoce los procesos de alertamiento y que sigue, para fortuna nuestra, las indicaciones de las autoridades en materia de protección civil. Y por otro lado, sin duda ha habido un gran fortalecimiento de las instituciones encargadas precisamente de prevenir y de actuar ante cualquier desastre. Y creo que en lo que va de esta administración han sido varios los eventos que han puesto a prueba la capacidad de las instituciones para hacerle frente a los embates de la fuerza de la naturaleza. Se ha acreditado la capacidad de ayudar a la población damnificada y creo que este es el saldo y al mismo tiempo el balance que a 32 años de un gran siniestro que vivió nuestro país en el siglo de 85, creo que hoy a esa distancia podemos apreciar, observar y contrastar la forma en la que México ha crecido, ha potenciado y fortalecido sus instituciones y hoy tiene una sociedad mucho más unida, mucho más solidaria y siempre dispuesta a prestar lo mejor de sí para apoyar a quien lo necesita. Y con respecto al tema de España, puntualmente me permitiré señalar y creo que públicamente lo hemos ya advertido a través de los posicionamientos que la Cancillería ha tenido de parte de México. Por un lado, lamentamos la violencia que en el momento se presentó ante un referéndum realizado en Cataluña, pero también hemos sido claros en que para México es central y México se ha pronunciado en favor de la unidad de España, de una sola España, y en el caso de una decisión unilateral que determine la independencia de Cataluña, México no habrá de reconocerlo. México no reconocerá a Cataluña como una nación independiente a partir de una definición unilateral. Esa es la posición de México y esta es la que hemos hecho pública una y otra vez, y yo tengo oportunidad nuevamente de compartirla públicamente. Muchas gracias. Señor presidente, primer ministro, esta pregunta va dirigida a ambos y voy a hacerla y le pediría al primer ministro que responda tanto en inglés como en francés. La administración de Trump ha presentado una cláusula de cinco años de renovación del tratado del TLC. Me pregunto si esta es razón suficiente para que tanto México como Canadá abandonen la mesa de negociación. Como he dicho en ocasiones repetidas, estamos hablando de ver cómo podemos mejorar y modernizar un acuerdo que lleva en vigor casi 25 años como ha sido mejorado durante las últimas décadas. Nosotros nos tomamos este proceso de manera seria y diligente y tendremos en cuenta las propuestas que se pongan sobre las mesas y continuaremos a trabajar de manera responsable, porque este es nuestro enfoque como canadienses y porque sabemos que existe un camino, que existe la oportunidad de crear éxito para los ciudadanos de los tres países, de crear crecimiento para nuestros países y nuestras comunidades y demostrar a todo el mundo que América del Norte puede trabajar de manera conjunta y que podemos así ser incluso más competitivos en la economía mundial. Seguiremos tomando muy en serio las propuestas y no vamos a abandonar la mesa de negociación teniendo en cuenta las propuestas que se presenten, sino que las vamos a debatir, vamos a presentar contrapropuestas y tomarnos las negociaciones muy en serio. Como he dicho en numerosas ocasiones, estamos llevando a cabo la oportunidad de mejorar el TLCAN y tendremos en cuenta y estudiaremos todas las propuestas que se hagan sobre la mesa, las tomaremos muy en serio y propondremos nuestras propias mejoras al TLCAN. Sin embargo, no vamos a reaccionar cuando alguien proponga ideas con las que no estamos de acuerdo. Son negociaciones y vamos a negociar, así como funcionan las cosas. Tenemos ante nosotros una oportunidad de mejorar este acuerdo para crear beneficios para nuestros ciudadanos, los ciudadanos canadienses, pero también para los ciudadanos que son socios dentro del TLCAN. Creo que la posición de México ha sido muy clara desde que inició esta renegociación. Al tiempo que nos encontramos hoy aquí, está en curso la cuarta ronda de las siete que se han fijado para trabajar precisamente en la renegociación de la Cualibre Comercio. Un acuerdo que tiene 23 años, un acuerdo en el que México coincide, al igual que Canadá y el propio Estados Unidos, merece ser revisado, actualizado, modernizado, sobre todo para que sea un instrumento realmente que favorezca a la expansión del comercio, a la cooperación y al desarrollo y prosperidad de nuestros países. Creo que al final de cuentas lo que se diga o lo que llegue a señalarse en el curso de estas negociaciones no le prestaría una atención mayor que no fuera precisamente la que tiene lugar en las mesas de negociación. Creo que es desde las mesas de negociación y de su poco vencido, desde donde vendrá eventualmente el acuerdo al que esperamos llegar. ¿Cuál es la premisa que marca el actuar en estas mesas de negociación en las que estamos participando como país? Evidentemente, lograr esa modernización y alcanzar un acuerdo que sea en beneficio de los tres países, donde, como aquí se ha puntualizado y señalado por el propio primer ministro de Canadá, sea para ganar, 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 que las tres partes involucradas y socias de este acuerdo libre de comercio realmente obtengan beneficios, conjuntos beneficios para bien de nuestras sociedades. Y sobre todo, repito, para lograr que América del Norte se convierta en una región mucho más competitiva, la más competitiva del mundo y está en posibilidad de lograrlo y de alcanzarlo. Y creo que alcanzar este objetivo, de ello depende precisamente de que logremos un buen acuerdo, una buena negociación en la que todos aportemos y estemos dispuestos a lograr un acuerdo, ganar, ganar, ganar. Vamos a una pausa y regresamos, si es que hay algo importante que compartirles, como lo ha ocurrido en los últimos segundos en esta conferencia, en este mensaje conjunto de Justin Trudeau, el premier canadiense y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Pausa, regreso.